Buenas tardes, les comparto este taller de implementación herramientas para la gestión escolar de Colmena. Colmena, ¿qué es Colmena? Es la colección de herramientas metodológicas y aplicativo web que permiten integrar las opiniones y expectativas de todos los actores involucrados en el proceso de formación para la construcción de las herramientas de la gestión educativa. Se denomina Colmena ya que emula el trabajo colaborativo de las abejas concentradas en el bien de la comunidad. ¿Qué contiene Colmena? Es una colección como manifestamos de seis módulos. El primero es la gobernanza para la gestión escolar participativa, la propuesta pedagógica, el plan educativo institucional, PEI, el código de convivencia, seguimiento y evaluación y técnicas para la participación. Y también contiene el aplicativo web Colmena, el PEI, guía del uso del aplicativo. Comenzamos con la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Es la forma de organización de la institución educativa en la que debe existir una interrelación equilibrada entre sus representantes. ¿Cómo se construye? Se construye en un proceso participativo con toda la comunidad. Toma en cuenta la autoridad institucional y representante de todos los actores de la comunidad educativa. Aquí están las personas quienes las componen. La autoridad nación, la autoridad institucional, representada por el rector, director o coordinador de la institución educativa, representante de docentes, se conforma dependiendo del número de estudiantes de la institución educativa, en el caso de las instituciones adolescentes, este comité será representado por el mismo coordinador. Comité de madres, padres, representantes legales, organismo de la institución educativa, cuyo objetivo es asegurar la corresponsabilidad en la formación integral de niñas, niños y adolescentes. Consejo estudiantil, se conforma dependiendo de las jornadas de la institución educativa. En gobernanza deben existir mínimo dos representantes de este consejo. Representante de la comunidad, representado por una persona que forma parte de la comunidad ampliada en función del contexto institucional y o las entidades externas que colaboran en la institución educativa. El comité central de colmena considera varios miembros de gobernanza para la consolidación del PEI. ¿Cómo se organiza la gobernanza? De quinientos a novecientos noventa y nueve estudiantes pluridocentes mayores, la máxima autoridad, comité de madres, padres, representantes legales, tres representantes, consejo estudiantil dos, representantes más uno adicional por jornada. Representante de la comunidad uno y comité de docentes tres representantes. Aquí están las responsabilidades específicas del comité central. Son elaborar los cronogramas para coordinar y desarrollar las actividades que corresponden a la gestión escolar, construcción y ejecución participativa de los instrumentos de la gestión escolar y su respectivo registro en el aplicativo colmena. Generar insumos, técnicas, instrumentos de levantamiento y análisis de información para el proceso diagnóstico y seguimiento anual. Actualizar la identidad institucional al inicio de cada cuatro años. Constituye el comité de gestión de riesgo. Anualmente deberá rendir cuenta sobre los resultados de ejecución de la de los instrumentos de la gestión escolar a toda la comunidad educativa y local. Servir de enlace con otros actores. El PEO, plan educativo institucional, es un instrumento de planificación estratégica que permite a las instituciones educativas establecer cómo llevar a cabo los propósitos institucionales y transformar la gestión escolar. Este instrumento promueve la innovación, inclusión y la convivencia armónica hacia la calidad educativa. ¿Cuáles son sus características? Tiene una temporalidad de cuatro años, lo que permite a las instituciones educativas llevar adelante el proceso de planificación, ejecución y seguimiento del objetivo propuesto. Es de carácter flexible, debe ser revisado y valorado anualmente para que en el caso de ser necesario sea actualizado o modificado con necesidades, condiciones que modifiquen el contexto educativo. La importancia es la visibilización de acciones de gestión participativa en el marco de la autonomía de la institución educativa, como es fundamental de la calidad educativa. También el PEI permite promover la participación de la comunidad y sentido de pertenencia, motiva la reflexión y también la institucionalización de sus intereses y por supuesto facilita el proceso de toma de decisiones como el eje de la gestión escolar, integrar a mediano y largo plazo. Estos son los pasos para la construcción del PEI. Primero, tienen que definir el comité central colmena, luego elaborar el diagnóstico de manera participativa, luego identificar el objetivo estratégico y operativos, proponer metas y acciones a mediano y largo plazo y registrar el PEI. Eje de la gestión escolar de sus componentes. El eje general de gestión tenemos la administración, la flexibilidad, contextualización. El eje convivencia, está la participación socioemocional, vinculación, inclusión. Eje pedagógico, pedagógico-curricular, socioambiental y ciudadanía digital. Eje seguridad y salud, protección integral, riesgos, salud y ciberseguridad. Aquí nos habla sobre el diagnóstico institucional. Preguntas diagnósticos, son el paraguas para todo el proceso de construcción de los instrumentos de la gestión escolar. Tienen plantearse cuarenta y cuatro preguntas para evidenciar el diagnóstico que abarca todos los ejes de la gestión. Es necesario ser respuesta a todas las preguntas. Se pueden incluir preguntas adicionales en función de necesidad de cada institución. Para dar respuesta a las preguntas, se puede utilizar la mentalidad que la institución considera adecuada. Es de libre elección. Se recomienda revisar la herramienta de técnicas participativas. El informe con el resultado del proceso para el diagnóstico será de uso institucional. En ningún caso pasará por la aprobación de personas externas. Hay que considerar que existen preguntas dirigidas a instituciones particulares. amenazas.